¡Ey! El fabricante de bicicletas Edekline me ha enviado la M1 Plus para probar. Así que vamos a sacarla de la caja, vamos a montarla y nos vamos a probar. ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dieguito, querido! Tenemos la bici, el sillín y en la caja grande los manuales, herramientas, protector de los cambios, reflectores traseros y de rueda, un par de puños con acelerador, pedales y en la caja pequeña el cargador. Eso es todo, amigos. Bien, ya tenemos la bici preparada para montar, manual y allá vamos. La M1 Plus tiene una velocidad máxima de 25 minutos. 5 kilómetros hora, llantas todoterreno de 27,5 pulgadas, suspensión hidráulica delantera, batería de 12,5 amperios, 5 niveles de asistencia en pedaleo, unos buenos cambios de Shimano, un panel de control muy visual y duro como una piedra, frenos de discos y un motor de 250 vatios. Y vamos a probarla en Patones de Arriba, un precioso pueblo de la Sierra Madrileña. Patones de Arriba es famoso por sus casas de pizarra negra y sus calles sinosas. Está situado en la Sierra Norte, a unos 60 kilómetros de Madrid y es alucinante. Patones de Arriba es famoso por sus casas de pizarra negra y sus calles sinosas. Patones de Arriba es famoso por sus casas de pizarra negra y sus calles sinas. Patones de Arriba es famoso por sus casas de pizarra negra y sus calles sinas. Toda la info sobre la bici la tenéis en la web. Fotos, datos técnicos, precios y todo lo demás. Yo les dejo un link a esa web aquí abajo, en la descripción del vídeo. Empezamos con la suspensión delantera, que está muy bien ajustada y deja una buena sensación de seguridad. También tienes posibilidad de bloquearla según el terreno en que te encuentres. Mención especial para los frenos de discos en las dos ruedas. Vienen tan bien montado que ni siquiera tuve que ajustar nada. Funcionamiento perfecto. Otro detalle muy bueno es la explicación del display de control. 10 puntos por eso. Otros fabricantes no lo hacen tan bien. Otra cosa genial es la guía de montaje general de la bici. Muy gráfica y muy simple para todo tipo de usuarios. La M1 Plus es una bici que no llega a los 1000 euros. Así que por ese precio creo que es una buena opción de compra. Bueno, esto ha sido todo chicos. Hasta la próxima review. Adiós. Viajando con Diego Ha 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 ¡Hasta la próxima!